Estamos con Verónica Crespo, bueno, del Instituto de Formación Docente Nº 3, Anexo Villa Langostura. Bueno, te venimos a ver, Verónica, bueno, para que nos cuentes un poquito, se está cerrando el año, bueno, hubieron anuncios, muchas novedades, ¿no?, para el Instituto. Sí, la verdad que sí, cerrando un año de la mejor manera posible, que es con un montón de estudiantes dentro de la institución y un montón de proyectos realizados y para realizar en el año que viene. Bien, en relación a esto que vos decís de los anuncios, bueno, podemos comentarles que a partir de hoy, hasta el viernes 14, está abierta la inscripción para el profesorado de enseñanza primaria, ciclo 2019, continúa por lo menos un año más. También vamos a tener un segundo año del profesorado de enseñanza primaria, que son quienes ya han cursado durante todo este año y han aprobado un porcentaje de materias. También hay inscritos estudiantes que son de otros institutos de formación docente y van a hacer su segundo año acá en Villa. Y, bueno, por otro lado, esto que vos decías, que hay novedades, yo la semana pasada me reuní con la directora de nivel, Graciela Viard, acordamos la apertura de una segunda carrera orientada a la formación de docentes para nivel secundario y la posibilidad también de hacer sede en el trayecto pedagógico para profesionales. Así que, bueno, muy buena proyección para el 2019. Si bien todavía esto es parte de lo que pensamos hacer, faltan las definiciones finales sobre qué carrera efectivamente se va a ofrecer para formación de profes de nivel secundario, pero hay buenas perspectivas. Para el año que viene, bueno, también dentro de las proyecciones y las novedades está planificado el tema de la independencia, ¿no? Dejar de ser un anexo para pasar a ser un instituto de formación docente netamente local. Contanos un poquito cómo viene eso y, bueno, y lo que desde provincia les van a dar, ¿no?, para que esto sea posible. Bueno, sí, en varias oportunidades la ministra de Educación, Cristina Storioni, también reafirmó este compromiso de que nuestro instituto sea el IFD número 15. Así que también me comentó la directora de nivel que está presupuestado para el 2019 esta independencia. Se fijará la planta funcional, suponemos que, bueno, durante el receso de verano. Y esto implica la apertura de gran cantidad de horas para nuestro instituto porque no solamente existen horas de profes frente a alumnos y alumnas, sino que también hay horas que son para la realización de actividades dentro de la comunidad. Nosotros este año hemos realizado un montón de actividades que no son específicamente el dar clase. Han salido incluso también en los medios. Los chocolates literarios, la Cátedra Abierta de Género y Feminismo que participó de las actividades por el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Tenemos participación en el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Se llevaron adelante cursos de capacitación para maestras y maestras de primario que van a recibir lo que llamamos practicantes y residentes. La verdad que se realizó una capacitación de lenguaje de señas dirigida a toda la comunidad. Un montón de actividades. Hemos recibido la visita de Darío Zeta, recibimos la visita de Silvina Girtz, que fue la directora de todo el programa de Conectar Igualdad. Autora que los alumnos y alumnas han leído durante parte de su formación. Recibimos la visita también de Marcelo Gagliardo en el marco de la Cátedra Historia y Política de la Educación Argentina. Realmente ha sido un año muy fructífero. Me estoy olvidando seguramente de un montón de actividades que se han llevado adelante. Así que como resultado creo que de este gran año de trabajo es que tenemos la base suficiente como para poder seguir reclamando un instituto propio y consolidando la oferta que estamos dictando actualmente. ¿Se tiene planificado de alguna forma el tema de un edificio propio para ese instituto? No, la verdad es que eso no está pensado. Prioridad es el nivel primario. También sé que en el presupuesto 2019 está aprobada la Escuela 361, que es un montón y ojalá que pueda llevarse adelante por lo menos el inicio de la obra en el primer cuatrimestre del año 2019. Así que no es una prioridad para nosotros lo edilicio en este momento, si bien por supuesto que es algo que tenemos en mente, queremos agradecer a la Escuela 353 quien nos ha alojado durante todo este año con una convivencia más que buena, más que hospitalaria, nos han prestado todos los recursos que tiene a disposición, hemos compartido su casa, digamos. Así que bueno, muy agradecidas con la Escuela que nos ha permitido el funcionamiento, porque sin la solidaridad, sin el arraigo en las otras instituciones, nuestro IFD tampoco hubiera podido ser posible. Verónica, estamos cerca de fin de año, están abiertas las inscripciones. ¿En qué etapa del instituto estamos? ¿En la etapa final de exámenes? ¿Ya terminaron completamente y están con las actividades? Estamos cerrando las cursadas, todavía queda para las estudiantes y los estudiantes esta semana de cierre de notas, de entrega de parciales o de reformulación de parciales, y a partir de la semana que viene es el periodo de exámenes finales durante dos semanas. Así que es una etapa bastante movida. Y como decíamos antes, bueno, también estamos en una etapa movida por la negociación de la segunda carrera que queremos ofrecer. Para eso estamos llevando adelante una pequeña encuestita online, muy sencilla, menos de un minuto se tarda en contestarla, que si bien no es exclusivamente vinculante, nos ofrece más o menos una intención de hacia dónde irían las ganas de estudiar, digamos. Entonces, teniendo en cuenta los planes vigentes del Consejo Provincial de Educación, las áreas de menor cobertura de docentes con título docente, justamente, y los deseos de estudiar de las personas que viven acá en Villarangostura, bueno, con esas tres variables podemos articular junto con la dirección de nivel la segunda propuesta de formación de grado. Pero, por suerte, no es lo único. También estamos pensando en ser sede para la formación pedagógica para profesionales. Esto implica a aquellos que tengan formación disciplinar específica, licenciados, licenciadas, pero que no sean docentes, no tengan la formación pedagógica, bueno, poder ofrecer este trayecto de formación pedagógica.